¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles acerca de un proyecto que he estado revisando y me alegra positivamente ver que ya hay algunos suscriptores del canal que lo habían identificado, que también le están echando el ojo y lo están mirando, sacando la luz para revisarlo. Y por eso es tan importante y les sugiero tanto a todos los suscriptores del canal que quieren anticiparse a este tipo de proyectos, verlos mucho antes de lo que los ve el mercado o la gran masa. Es muy importante ver la dinámica y hacia dónde son dirigidos las narrativas del mercado cripto para este 2024 y 2025. Hay un video que les súper recomiendo, no porque tenga pocas visitas y quiera que suba, sino porque ahí está la información rectora que nos va a ayudar a ver cuáles son las enormes narrativas en las que estamos metidos en el mercado cripto. Y entonces esto es como si aprendiéramos a ver, hagan de cuenta, nos podemos subir en un dron y podemos ver todo el panorama, el bosque completo. Si no hacemos esto, vamos a estar metidos en el bosque mirando un árbol. Entonces eso no nos da perspectiva, no nos da la habilidad de poder ver lo que otros no ven. Para que ustedes entiendan perfecto la analogía, hagan de cuenta, las ballenas están subidas en un dirigible, mirando todo el espacio posible. Nosotros estamos parados frente a un árbol metidos dentro del bosque. Entonces este video de narrativas cripto, ahí les explico muy bien de qué va este año y en el video de hoy vamos a hablar acerca de una narrativa que es la RWA o Real World Assets, que eso básicamente es la tokenización. Todo se puede tokenizar. Y el mismo Larry Fink, el director de BlackRock, lo decía en un video hace algunos meses, que algo que más le emocionaba del tema cripto y de la blockchain era esto, la tokenización de activos. Cualquier activo que exista en el mundo real, en el mundo financiero, se puede tokenizar. Y eso es lo que está marcando la parada en este momento. Una tendencia súper fuertísima. Y aparte de eso, también la inteligencia artificial, que estoy preparando un video muy bueno sobre esto y cómo podemos también posicionarnos en esta narrativa que llegó para quedarse y que está revolucionando el mundo a pasos agigantados. Esto es más grande que el Internet, más grande que la energía, más grande que el petróleo. Porque esto va a permitir que países salgan de su atraso tecnológico, salgan de su tercermundismo, como lo han sabido llamar, y se posicionen o que se queden en esta carrera tecnológica, se vuelvan obsoletos y terminen siendo países esclavos o países subutilizados. Entonces, sin más preámbulos, antes de entrar en materia, no olviden suscribirse, darle ese firulike a este contenido que hay. La idea es poder llegar a más personas, impactar a más personas. Mi propósito y mi intención es que con cada video que pueda impactar una, dos, diez personas, eso es lo que me va a hacer sentir mejor. Yo, como les he dicho, no vivo de YouTube. YouTube todavía no representa un ingreso, aún, por ahora, un ingreso mensual importante como para decir que vivo de esto. No, mi intención y mi propósito es impactar a más personas con información, participar activamente en la educación financiera, en romper paradigmas, en decirle a usted, sí puedo incursionar en este mercado, así tenga 50 años, 60 años, no importa. Aquí lo importante es que con cada paso que demos, pues nos vamos acercando y vamos en un sendero adecuado. No piense que tiene que saberlo todo de inmediato, ni ya, ni en el corto plazo. Así no va a llegar nunca a ninguna parte, solo de un paso a la vez, un paso a la vez. Y así va a estar en camino, en el camino correcto. Entonces, como les decía al comienzo, me agrada saber que dentro del grupo de Telegram hay muchos usuarios que ya habían visto el tema de hoy. Cuando entramos dentro del ecosistema de Edera, Hashgraph, que aquí también quiero hacer una pequeña reflexión de dos minutos, muy sencilla, y es mucho solo en el precio y el precio en dólares de los principales actores o protagonistas de la red de Edera. Pero no están viendo el bosque, no están viendo toda la extensión de tierra que hay. Si usted solo está pendiente de que subió un 10%, un 20%, déjeme decirle que con esa lógica se va a volver loco. Y se va a frustrar y no va a terminar bien sus inversiones si sigue pensando de esa manera. Los mercados son dinámicos, no son estáticos. Y no hay un mercado que suba eternamente. Por favor, que eso le quede absolutamente claro. No hay un solo activo financiero que desde que salió al mercado haya subido en línea recta o en diagonal o perpendicularmente al mercado en la línea de tiempo. No existe. Todos los mercados son dinámicos, son volátiles. Entonces, tienen que subir y tienen que bajar, porque esas son las reglas del mercado. Un mercado funciona como una montaña rusa. Para que haya una velocidad de bajada tuvo que haber una subida. Y viceversa y con el impulso de la bajada se sube a la siguiente cresta o el siguiente reto o la siguiente etapa del mercado. Entonces, las correcciones del mercado son saludables. Y esto que está pasando, si usted no entiende los fundamentales, pues va también a estar perdido. Yo les he dicho que los videos que tienen que ver con, por ejemplo, este de la estrategia cripto, todo lo que tenga que ver con Bitcoin, que se los he colocado aquí. Y lastimosamente son los videos que menos visitas tienen. Es cuando yo entiendo los fundamentales. ¿Por qué baja el precio de Bitcoin? ¿Cuál es la conspiración que hay detrás de esto? Que no es una teoría. Esto está más que comprobado. El mercado cripto está 100% controlado. Piensa y actúa como las ballenas. Estos son videos que son muy necesarios porque le van a dar a usted una perspectiva y un manejo del mercado. Este, por ejemplo, la cruda verdad de los ETFs. Ahí vamos a entender muy bien cómo funciona esto y cómo está siendo manipulado y orquestado por los grandes fondos de inversión. Entonces, si usted no entiende eso, pues va a estar fuera de juego. Créame que siempre va a llegar tarde. Va a enterarse tarde. Va a estar en la cola de la serpiente y no en la cabeza de la serpiente. Entonces, lo invito a que saque un tiempo y mire estos fundamentales para que entienda cómo son las reglas del juego, cómo se está jugando este juego. Les decía que hay varios suscriptores del canal que vieron esto entrando en el ecosistema de Edera. Pues podemos entrar a muchos menús que tienen muy buena información y entre más personas estemos mirando esto, analizando, validándolo, revisándolo, pues más información de valor le vamos a poder compartir a la comunidad y vamos a proponer. Entonces, felicito a todos los que ya están haciendo esto y gracias por proponer temas. Y estamos alineados con la persona que me propuso esto. Ahorita no tengo el nombre porque tengo cerrado el Telegram porque me están saliendo muchas alertas. Pero agradezco a los que ya lo hicieron de ver estas páginas. Yo siempre estoy haciendo esto. Pongo un tema que me interesa como el tema de pagos, por ejemplo. Y empiezo a mirar, y empiezo a mirar uno por uno. Aquí encontré a Galaxy, ahí encontré a Da Vinci, que ya hemos hecho videos en el canal. Y lo que veo que tiene un impacto, que tiene un poder de crecimiento, que está bien estructurado, pues lo voy trayendo al canal en un video. Pero ustedes pueden hacer también esto, ¿sí? Hacer este trabajo y proponer, venga, mire, señor Freddy o Cryptonomy, este tema está interesante para hacer videos, lo propongo como tema sugerido. Y de esta manera vamos creciendo como comunidad. Entonces, aquí hay una categoría que se llama aplicaciones empresariales, que es la que he estado revisando. Y aquí es donde está el proyecto del que quiero hablarles hoy. Y hay muchos, ¿sí? Hay muchos. Pero este es el principal que me llamó la atención y por el que quise empezar. Y también me imagino que así lo encontró al suscriptor del canal. Pero aquí hay, yo les he hablado de Australian Payment Plus, ¿sí? De Bank Social. Y aquí hay mucho para, por dónde mirar. Miren, desencuentra que hay cinco páginas de proyectos y tenemos 12 proyectos por página. Entonces, estamos hablando de más de 60 proyectos que podemos estar revisando aquí. Son casos de estudio. Y este, por ejemplo, me llamó poderosamente la atención porque está dirigido al área de Banking y STO. Que está dentro de la narrativa que yo les hablaba acá de la tokenización, ¿no? Entonces, aquí es donde empieza uno a darse cuenta. Cuando entramos en esta página, vamos directo a AVRDN, ¿sí? Que se está utilizando una tecnología de contabilidad distribuida para democratizar las oportunidades de inversión y aumentar la inclusión financiera. Esto, en otras palabras, es, ellos están haciendo lo que hacen grandes fondos de inversión como BlackRock, como Vanguard, como Fidelity, como Art Investment, etc., etc., ¿sí? Micro Estrategi. Con los multimillonarios, con las ballenas. Pero lo están haciendo con la gente del común. Estratos 1, 2, 3, no sé cómo lo llamen en su país, pero ricos, clase media. O sea, para que todas estas personas puedan tener oportunidad de participar de este tipo de inversiones y aumentar la inclusión de aquellos que nunca han tenido una cuenta bancaria o que nunca han tenido una tarjeta de débito o crédito. Entonces, desde este punto de vista, se puede desbloquear una participación más amplia para los inversores más pequeños hasta aumentar la liquidez para muchas clases de activos y racionalizar los procesos. Entonces, el enfoque innovador de ABRDN está transformando el panorama financiero. Entonces, aquí podemos ver que ya tienen 4 trillones de valor proyectado para 2030. 21 billones de moneda del mercado. Y 421 millones del número de tokens minteados. Está en la categoría de finanzas. Tienen los casos de uso, como se los decía. Real World Assets o RWA. Recuerden muy bien esta categoría porque es una narrativa cripto para 2024 y 2025. Tokenización de activos o la encuentran como la sigla RWA. Y, pues, aquí básicamente vemos que se aprovecha la seguridad y la eficiencia de la red pública de hedera para tokenizar parte de sus fondos del mercado monetario. La red de hedera facilita las transacciones instantáneas y de bajo costo, fomentando una experiencia de inversión transparente, accesible a individuos e instituciones. Obvio, se están enfrentando a las finanzas tradicionales. Ese es el gran desafío, ¿no? ¿Cómo vencer a la banca tradicional, a la bolsa de valores, etcétera, etcétera? Entonces, la inclusión y tener de aliado a una red como hedera, con bajo costo de operación, prácticamente que es casi nulo los fees, con transacciones por segundo más eficientes que ninguna otra red hasta el momento. Y con una seguridad que lo da la misma tecnología que usan, que no es blockchain, sino Hashgraph. Entonces, estas son características técnicas que se convierten en un aliado inmejorable. ¿Y qué es la solución que plantea Abreedin? Utiliza la red de hedera para democratizar el acceso a oportunidades de inversión para inversores pequeños e individuales al tokenizar los fondos del mercado monetario y sus pagos a los inversores. Abreedin, la llamo así porque es... Bueno, A-B-R-D-N, de aquí en adelante para que usted lo entienda, para mí es Abreedin. Está innovando el futuro de las finanzas a través de la liquidación inmediata, mejorando la liquidez del mercado y fomentando una mayor accesibilidad financiera y participación. Entonces, como les decía, la tokenización no es otra cosa que poder convertir en un activo casas, edificios, joyas, obras de arte, música, propiedades, etcétera. Y esto está orientado hacia inversores particulares y profesionales. Entonces, aquí vamos a poder ver cómo tanto personas del común como usted o como yo vamos a poder colocar nuestra liquidez ahí en programas de tokenización que ya previamente la compañía se ha encargado de revisar. Aquí vamos a poder ver los informes de utilidades. Este es el CEO, el Chairman Douglas Flint. Y podemos ver, como siempre se los he dicho, lo más importante de analizar un proyecto es en qué nicho de mercado está, el equipo que está detrás, la tecnología que usa, y el servicio o valor agregado que ofrece. Entonces, ya hemos visto que está orientado hacia un nicho de mercado enorme que no tiene posibilidades de participar en un mercado financiero por los enormes topes que hay. Para entrar en un fondo de inversión como BlackRock se necesita de un millón de dólares para arriba. ¿Cuántos tienen eso? Pues para acceder a los grandes portafolios, digamos que reciben como desde 20 mil dólares en adelante, pero los grandes portafolios están privilegiados para los mayores capitales. Aquí también podemos ver el equipo de trabajo que hay detrás. Entonces, siempre yo los invito a que miren mucho al equipo. Douglas Flint, que es el CEO, es británico. Toda esta compañía es británica. Desde en cuenta tiene 67 años, británico, tiene 200 mil acciones en la compañía y es miembro del Comité de Nominación y Gobernanza. Tiene una silla ahí. Jonathan Asky, también británico, 66 años de edad, miembro del 2019, este desde el 2018. Entonces, cuando uno empieza a mirar las hojas de vida de ellos, el recorrido que tienen, la experiencia que tienen en el mercado financiero británico. Los directores, este es un equipo serio, maduro, sólido. Si vemos, es gente que tiene más de 60 años, más de 50 años pongamos, y de esos 50 años tienen 30 años en carrera financiera, en mercados financieros. Entonces, no es gente que esté empezando a probar, no es gente que esté arriesgando, no es gente que esté improvisando, es gente madura que ya sabe lo que está haciendo. Y este es un mercado que se necesita, gente que sepa lo que está haciendo. La tokenización, aunque es un nicho con mucho potencial, si se hace mal, puede ser una pérdida de dinero, de tiempo, etc. Entonces, también vemos dónde quedan las oficinas, en Edimburgo. Yo estuve revisando mucho la información aquí, ustedes encuentran el teléfono, donde pueden hablar en alemán, en inglés, los correos electrónicos. Me dio la tarea de entrar por Google Maps y mirar, todo está perfecto. Es una compañía muy seria, sólida este es un registro británico como compañía financiera. Entonces, para los que quieren entrar y mirar, yo les dejo los enlaces en la descripción del video. Está el informe de resultados, que ustedes lo pueden ver aquí, también se los dejo en la descripción del video. Es un PDF de... Ah, perdón, es este. Aquí lo tengo abierto. Este es un PDF de 38 páginas. Pero aquí es donde vemos la estrategia, ¿no? Cómo se ha venido incrementando el manejo de activos del fondo, de la empresa. El plan que se tiene para capitalizar y reasignar ese capital en diferentes sectores. Y cómo están proyectando incursionar dentro del mercado de tokenización, pues usando la mejor estrategia posible, ¿no? Y siendo resilientes a los cambios bruscos que tiene el mercado financiero. Porque esto está cambiando diametralmente todos los días. Entonces, hay que saber ajustarse a los cambios del mercado, saber adaptarse, ser resilientes y ver dónde se puede colocar la liquidez sin exponerse tanto a un riesgo o reduciendo al máximo las posiciones al riesgo. Aquí también vemos el revenue que ha tenido en libras esterlinas, 1.398 millones de dólares. Tenemos el ajuste de gastos operativos. Tenemos el profit ajustado a la operación. Entonces, es una compañía rentable. No me voy a atener a leerles todas estas cifras porque se las dejo el PDF en la descripción del video. Simplemente con esto usted puede comprobar que es una empresa sólida, seria, lucrativa. Que está dando muy buenos dividendos a sus inversiones y accionistas. Y que está entrando con pie fuerte y firme a este mercado de la tokenización. Porque saben lo que están haciendo. Aquí vemos que el beneficio de lo que en Estados Unidos se conoce como ETFs es de cerca de un 13%. Y cómo reducen el tema de costos operativos para maximizar los rendimientos. Es una información bien completa que tomaría horas poderla mirar, poderla detallar. Pero yo les dejo el PDF para que los que quieren entrar en detalles puedan ver esto. Aquí les puedo decir que esta compañía ha ejecutado ganancias con un profit del 37% en el 2023 comparado con el 2022. Imagínense en eso. Aquí lo vemos el 37% de profit. 118 millones de libras esterlinas. Entonces una compañía que da estos rendimientos no está improvisando, no está jugando. Saben lo que están haciendo y eso es lo que más seguridad nos debe dar. Y eso es a lo que más yo lo invito a que usted analice. No crea todo lo que está escuchando en este video, vaya a la fuente, revise por su propia cuenta. Para mí lo más importante es que usted aprenda a pensar y a comportarse como un inversor serio, como un inversor maduro y como un inversor experimentado. Lo más importante es saber en qué nicho está, en qué mercado está, en qué narrativa está el proyecto, qué equipo hay detrás, cuáles son los números o las cifras saludables del equipo, si hay tokenomics, cómo están creados y el valor agregado o el servicio o producto que está ofreciendo al mercado, que sea un producto usable, que tenga un uso, valga la redundancia en la vida real y pues que la gente pueda participar en un sistema de inversión que ofrezca muy buenos rendimientos. Eso es algo que todo el mundo está esperando. Vemos cómo la categoría de fintech o las bancas digitales, las bancas de segundo piso o la banca en línea ha tenido un crecimiento brutal, pues porque está incluyendo a todas esas personas que no tienen cómo abrir cuentas o títulos o están reportados o tuvieron malas calificaciones y ya la banca tradicional por su esquema de comercialización tan viejo y obsoleto ya no los incluye. Entonces, cuando uno ve estos números, entiende por qué, es un proyecto bastante serio, que vale la pena que nosotros le pongamos toda nuestra atención. Aquí en esta tabla de resumen podemos verlo, del análisis del profit, con un revenido operativo de red de 1.398 millones de dólares en 2023 versus 1.456 del 2022, desencuenta que el 2022, aunque fue más lucrativo, el 2023 representó muchos obstáculos y dificultades. Entonces, que hayan sido casi que igual de rentables, porque la diferencia no es mucho, pero teniendo un año tan complicado, tan duro, eso habla muy bien de una compañía. Y ustedes pueden ver aquí para abajo el resto de los datos son muy contundentes, como el ajuste de gastos operativos. Es una compañía que entiende que reduciendo el gasto se es más rentable, entonces, obvio, hay que empezar a trabajar en eso. Entonces, ahí uno ve cifras muy rápidamente, como lo haría un gerente, para entender que es una compañía que está haciéndolo bien, que está teniendo buenos pasos, que está en un buen sendero. Y aquí vemos algunos de los inversionistas relacionados con el programa. Está Morgan Stanley, está HSBC, está Citibank, División Europa, Goldman Sachs, División de Madrid, Banco de América. Entonces, estos son inversores que llegan para estas fechas, en las conferencias que se están programando. y estar jugando con, valga la redundancia, con jugadores de esta índole, pues que son los líderes del mercado. Morgan Stanley y HSBC son bancos de los más grandes del mundo, con Citibank, Goldman Sachs y Banco de América. Entonces, estar dentro de este rol de equipos ganadores, pues también lo hace muy interesante. Yo les dejo los enlaces en la descripción del video, también aquí está el reporte anual de cuentas, también se los dejo en la descripción del video, para no extendernos con información que a usted lo que le interesa es ver cuán lucrativo está siendo, 249 millones de dólares, es el profit operativo que se obtuvo para 2023, versus 263 millones de libras esterlinas para el 2022. Entonces, ahí usted ya puede empezar. Tienen la calificación AA, 2022 AAA, el crecimiento total de la red, de 13.9 billones, y los dividendos por acciones para el año completo fue de 14.6 puntos, y se han mantenido, des en cuenta que el 2022 fue igual. Entonces, nada, esto es todo lo que quería compartirles en este video, yo los invito a que miren la información poco a poco, paso a paso, este es un proyecto que bien vale la pena revisar a fondo, hacer varios videos, aquí les estoy contando apenas el qué, va a haber otro video explicándoles el cómo, cómo podemos empezar a invertir aquí, o usarlo, y a participar de esta tokenización, y de esta narrativa para 2024. Gracias a todos ustedes por estar, por el apoyo, por el seguimiento al canal, nos vemos en la siguiente entrega. Gracias.